Utiliza este sencillo embudo en tu negocio y observa cómo aumentan tus ganancias de inmediato. Una de las estrategias de embudo de ventas más sencilla y eficiente es el embudo que llamamos el Tripwire. Con este embudo, primero captas el prospecto calificado en tu lista de correos electrónicos. Luego, ofreces una oferta increíble a tu prospecto. Muchas personas tienen incluso un poco de pérdida en esta primera oferta. Pero en este primer paso del embudo, el prospecto aprende a confiar en ti y se da cuenta que tienes buenos precios y un gran servicio. Este prospecto se siente contento contigo y está contento con la venta. Justo después, ofreces un producto complementario al precio normal del mercado con una pequeña ganancia, seguido de otro producto relacionado con la compra anterior que el comprador ve como una ventaja obteniendo todo de una vez. Ejemplo, capturas el cliente potencial en tu lista de email. Una nueva tienda de cigarros ofrece un puro cubano gratis por cliente para celebrar la inauguración. Con un botón dejas información. Oferta de la página de ventas, especial de inauguración, un puro cubano gratis. Pagues solo el envío. El Bumpster, fumar con amigos siempre es mejor. Aprovecha el precio fijo del envío y añade tres puros más a tu oferta. El Bumpster, encendedor ultramoderno, precio de mercado. El Bumpster, encendedor tradicional, precio de mercado. El Bumpster número dos, club VIP. Haga de esto una oferta recurrente. Cuatro puros al mes, un puro cubano gratis al mes también. Este es el ejemplo perfecto de un embudo Tripwire que puede ayudarte a escalar las ventas en cualquier tienda de cigarros con un gran margen. Y si entiendes la estrategia detrás de este embudo, podrás aplicarlo a cualquier negocio.